Muchísimas gracias, muy amables, buen mediodía para ustedes, Gisela, Sergio y para toda la audiencia, por supuesto. Estamos en la localidad del SAUCE, del departamento de Guaymallén, en la puerta de la escuela Freire, con un grupo importante de madres, de padres y profesores que están acompañando un reclamo de la comunidad. Vamos a hablar con Karina, una de las mamás, que nos va a contar cuál es el problema que tienen en esta escuela. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, la situación es la siguiente. Tenemos un problema ya hace bastante tiempo, no es de un día ni dos. Años, con el tema del pozo séptico, el cual se rebalsa, las condiciones del baño son decadentes, yo creo que a nadie le puede ser posible estar en esta situación, y más los chicos, porque se pueden enfermar y todo. Sumémosle que el establecimiento es chico, el patio es chico, o sea, si a nosotros nos tienen que venir a hacer un pozo nuevo, no hay espacio. O sea, tenemos ya hasta un establecimiento pequeño con mucha cantidad de chicos. No hay lugar para hacer un pozo en el patio, es muy chiquito. Es chico el lugar porque ya se ha estado trabajando. ¿Cuál es el tema? Vienen cada tres días, igual que esta mañana en un reportaje, fue de que recién el día lunes se había ingresado una nota. Eso no es así porque hace tiempo que se viene luchando. ¿Cuál es el tema? Que vienen cada tres días o cuatro días, esperan que se revalse el pozo. Los chicos no vienen por decisión de nosotros, los papás, porque no me parece coherente que ellos tengan que venir y pasar por esto. El olor y el estado en el que se está. La humedad del patio es terrible porque ni siquiera pueden estar ahí los chicos. Entonces nosotros lo que pedimos, que a ver, que sea mucho más seguida el tema del desagote del pozo. Iba a venir una empresa a trabajar, todavía no viene porque el estado del pozo no se lo permite porque tiene muchísima agua. Entonces, a ver, pedimos una solución. Han dicho que eso llevaría, pusieron de infraestructura, que llevaría un gasto de 500 mil pesos. ¿Cuál es el tema? Que lo van a presentar el proyecto este año para que entren a licitación y recién el año que viene van a trabajar. Entonces no es justo. Esa es la respuesta que le han dado. Esa es la respuesta que dieron. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Tenemos seis meses más del año, tenemos que esperar que el año que viene trabajen y los chicos siguen en las mismas condiciones. Entonces no es justo. Vamos a hablar con Liliana, que es docente también del establecimiento. Liliana, ¿cuál cree que sería entonces la solución de manera inmediata para que se pueda trabajar y que los chicos puedan venir? Bueno, creo que tendrían que reparar algunos defectos que tienen las cañerías, porque parece que hay agua que está fluyendo hacia el pozo, por eso se llena tan rápido. No es tanto por el uso, sino porque hay otras cosas que deben ser solucionadas. Y lo que nos gustaría es que se hiciera con celeridad, digamos, que sea pronto, porque no se puede estar con el olor que emana cada vez que el pozo séptico rebalsa, porque eso se hace prácticamente todas las semanas, como explicó acá la mamá. Entonces el olor es muy desagradable y aparte pensamos que esto es muy peligroso, tanto para nosotros como para los chicos, porque hay una cantidad de bacterias, digamos, que están circulando permanentemente por el establecimiento. Obviamente. ¿La vía legal la han seguido, digo, los mecanismos que se siguen en estos casos? Sí, todos los mecanismos de reclamo han sido ya establecidos, ya han sido llevados hacia infraestructura. Bueno, y nos mandan un camión que desagota, pero hasta a veces eso no es solución, digamos, porque no alcanza a secarse, porque es muy húmeda la zona, porque no hay sol, ahora hace frío. Entonces, digamos que no es una situación agradable esta que estamos viviendo. ¿En esta escuela el dictado es mañana y tarde? ¿Cuántos chicos vienen? Vienen en la mañana tres primeros años, tres segundos años y en la tarde secundaria. Y en la tarde de tercero, dos terceros, dos cuartos y dos quintos años. ¿Todos adolescentes? Todos adolescentes desde 12 a 18 años. Entonces, bueno, es una situación bastante importante, digamos, que queremos que la solución venga pronto, lo más rápido posible, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los papás, las mamás, que han venido, entonces, a este reclamo, justo por lo que ellos cuentan, ¿no? Que tiene que ver con la zona muy húmeda y que no permite que se seque rápido. El tema de las cloacas, el pozo séptico en la zona no se puede hacer, según lo que nos decía la mamá, si es que buscan un reclamo que seguramente desde el gobierno escolar va a llegar, pero necesitan que sea pronto. Muchísimas gracias. Adelante ustedes. Gracias, Silvia. Esperemos que encuentren una solución rápida porque así no se puede vivir. No.